¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Esta vez estamos en un video de carácter informativo donde vamos a estar leyendo y repasando, analizando en sí el comunicado que publicó Valorant Latinoamérica en cuanto a la sanción competitiva que le van a hacer a Kessnit de Crew por el altercado que compartió con uno de los chicos de Gamelander de Brasil. Vamos a ver qué tenemos a continuación y vamos a ver el comunicado que publicó Valorant oficial de Latinoamérica. Muy bien, este es el comunicado oficial. Acá tenemos que dice sanción competitiva Kessnit. Jugador inflige la regla 7.1 de la política global de la competencia del BST. En resumen, durante una práctica no oficial de Crew, acá explica un poquito, oficial de Crew y Gamelander, Kessnit violó la regla 7.1.2 de la política global de competencia la cual establece que los jugadores deben cumplir con los más altos estándares de integridad y espíritu deportivo en todo momento. Como resultado, en este caso, Kessnit va a tener una suspensión por la serie BO3 en el BST Challenge de Latam y va a quedar sujeto en un periodo de prueba durante 6 meses y dice acá que tendría que hacer un curso de profesionalismo. Vamos a ver un poquito más de contexto, para los que no sepan. Durante una práctica no oficial entre Crew y Gamelander, se produjo un conflicto escrito entre los jugadores de Crew y Gamelander, que tuvo ataques personales dirigidos a jugadores de ambos equipos. Acá, que no estoy muy de acuerdo, yo quiero acá solamente informarse del papel de dar solamente la información que estamos leyendo. Si doy un poquito más de mi punto de vista, sí es cierto que no me parece correcto que en este caso solamente sancionen a Kessnit. En este caso, se da a entender que Kenny lo único que hizo fue defender, en este caso, al altercado que había sucedido con el otro jugador. Pero bueno, informarnos que para eso está este video. Durante el intercambio, Kessnit hizo un comentario ofensivo con Dubla Silva, inapropiado por un jugador profesional, dice por acá. Vamos a leer la sanción completa que dice, los comentarios discriminatorios infringen directamente los estándares que se esperan de los jugadores que participan en el Barban Champions Tour. Como consecuencia, el equipo de operaciones competitivas globales de Riot Games, imagino que es el equipo que administra todo, apoyado por los equipos regionales de Latam y Brasil, decidieron de que Kessnit va a ser suspendido para la próxima serie VO3 del Challenger de Latam. Kessnit también, dice por acá, estará sometido a un periodo de prueba de seis meses, que es lo que comentamos antes, en el cual se va a revisar periódicamente cada cierto tiempo la cuenta de él para detectar cualquier indicio, acá dice de toxicidad. Cualquier otra violación de esta política durante el periodo de prueba tendrá como consecuencia un incremento de las penalizaciones, incluyendo suspensiones, pérdida de dinero en los premios y pérdida de puntos de circuito, dice también. Kessnit tendrá la obligación de asistir a un curso de profesionalismo bajo la supervisión de Riot, esto me sorprende, estas medidas reformativas le proporcionarían oportunidades de estructuras de aprendizaje sobre la comunicación profesional y el desarrollo personal, de acuerdo a los estándares que se esperan de los jugadores que participan en el Valorant Champions Tour. Como parte del curso de profesionalismo, dice por acá que Kessnit será informado de los canales adecuados que están disponibles para los jugadores que participan en el Valorant Champions Tour si se sienten que están siendo acosados. Bueno, acá, a ver, dando un poquito que dije no quería dar mi punto de vista, pero vamos a hablar un poquito, yo creo que se está haciendo bastante injusto, me imagino, que acá estamos viendo lo que es la sanción solamente a Kessnit, tiene que haber supongo una sanción también para la otra parte, estamos solamente leyendo la parte de Kessnit para informarnos. Díganme qué opinan de esto en los comentarios, para mí realmente se ve algo injusto en el sentido de que solamente estamos viendo una sanción para un jugador que lo único que hizo aparentemente fue defender a su compañero en el contexto que había sucedido antes, pero bueno, vamos a ver, díganme qué opinan en los comentarios, está bien la sanción, está mal, esto es la regla que dice el 7.1.2 y es que todos los equipos y miembros de los equipos deben cumplir con los más altos estandar de integridad personal, espíritu deportivo y esto y lo demás, que obviamente es por lo cual se lo sancionó oficialmente a Kessnit. De mi punto de vista, como digo, me parece un toque injusto de que solamente se le haga alusión a Kessnit en el comunicado, me hubiese gustado un comunicado más completo de ambas partes, no sé si Valorant Brasil en sí van a sancionar al otro jugador, si solamente va a caer en esto, no estoy completamente seguro, vamos a ver un poquito más, acá la comunidad pregunta, fíjense que pregunta por la sanción a Gamelanders, que es en este caso el equipo del otro jugador, en fin, es algo que nos deja un sabor de boca medio amargo, ya que tenemos una sanción que está muy a la mitad y deja bastante que desear, pero bueno, vamos a ver qué sucede, esto acaba de salir recién y yo solamente quería informárselos. Así que nada gente, espero que les haya servido como para informarse un poquito más de la actualidad, de lo que está sucediendo en el caso de Kessnit, me gustaría que de parte Valorant Brasil también hiciesen algo con el jugador de Gamelanders, así que bueno, en fin, abrazos, saludos para todos, buenas y buenas siempre, espero que les haya servido el video y nada, un saludo y hasta el próximo video, chau chau.